Ay, madre mía, José, que hoy me viste aquí una calva en el espejo. ¿Tú me ves la calva? No, que tienes pelazo. Ay, muchas gracias. Pero si a tu gato le salen calvas, tienes que estar tan pendiente como yo con las mías. Hola, soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. El pelo de tu gato es como una seña de identidad. De hecho, las manchas que puede tener en los colores de su pelo lo hacen único e inconfundible. Sin embargo, muchas veces todo esto del pelo os trae a vosotros de cabeza. Y no, no te lo digo porque tengas que pasar la mopa cuatro veces al día por casa porque tengas aquello que parece el oeste con las bolas de pelo dando vueltas. Sino porque hay veces que ves que tu gato está perdiendo pelo de alguna de las partes de su cuerpo y eso te preocupa. Y si no te preocupa, debería preocuparte. ¿Por qué aparecen las calvas en tu gato? Pues no hay solamente un motivo, no solamente la tiña que parece que a todo el mundo nos da muchísimo miedo. Hoy te voy a explicar en el vídeo los motivos más frecuentes por los que tu gato puede padecer alguna calvita y cómo puedes hacer para intentar ayudarle. ¿Preparada o preparado? Pues vamos allá. Y no te tires de los pelos si ves que algo te suena. Esto se va a quedar así. Bueno, y aprovechando esta estampa tan otoñal, os voy a hablar de la primera causa. Los hongos, que están por aquí por el campo. Anda, mira, uno. Bueno, estos no son los que afectan a tu gato, que quede claro. Hoy para cenar champiñones. Ah, eso era todo. ¿Ese era el chiste del hongo? Pues ya está, porque evidentemente es gracioso que tu gato evidentemente no tiene champiñones en la cabeza. No, pensaba que el chiste era más... No, hombre. Esto ya que teníamos champiñones en casa, pues lo he utilizado. Los hongos que afectan a la piel son hongos microscópicos, que no se llegan a ver. Son lo que producen las famosísimas enfermedades que se conocen como tiñas, que a todos nos asustan mucho. Normalmente podrás sospechar que tu gato padece una tiña si ves que las calvitas que se producen en su cuerpo son así, redondeaditas. Y se suelen producir por aquí, por la cara, por las orejas, y no le pican. Normalmente no se rascan. Me guardo ya la mía. Si ves este tipo de calvitas, no te tienes que dedicar a hacer de médico ni de veterinario. No debes aplicar ningún tipo de ungüento o de crema, porque puede ser que cuando lo lleves a la consulta no te dificulte muchísimo el diagnóstico. Además tienes que tener en cuenta que no debes tocarla directamente con tus manos, porque las tiñas son enfermedades que se pueden pegar, transmitir a las personas y también a otros animales. Sobre todo si en casa viven mujeres embarazadas, niños pequeños o también ancianos. Bueno, y si la tiña da un poquito de repelús o incluso de asco, la que te voy a contar ahora directamente causa pavor, porque su fama le precede. Se trata de la sarna. La sarna es otra de las causas que puede hacer que tu gato esté perdiendo pelo. Se produce por la acción de unos pequeños animalitos muy chiquitines que se llaman ácaros y que viven en la piel. ¿Alimentándose de qué? Pues precisamente de la piel de tu gato. Por eso hace que se produzcan calvas bastante extensas y que pican muchísimo. Porque tú imagínate millones de arañitas que viven debajo de tu piel o encima de tu piel comiendo, arrancándote pequeños trocitos de la piel para poder comer. Eso tiene que picar una barbaridad y hace que tu gato se rasque de una manera compulsiva. La sarna produce calvas en las que la piel se ve muy muy roja, muy irritada, porque pica mucho y tu gato se está todo el rato rascando. Incluso puedes llegar a ver pequeñas heriditas, no hechas directamente por los ácaros, sino por el rascado de tu gato. Sin embargo, hay otros tipos de sarna que no producen esas calvas. Por ejemplo, las otitis que se producen por ácaros en gatos no llegan a producir calvas por la acción de los ácaros, porque esos ácaros viven dentro de las orejas. Puede ser que tú veas que tu gato está perdiendo pelo de alrededor de las orejas solamente por el rascado. Y que tú veas que incluso aquí se hace heridas de rascarse de una manera compulsiva. Tanto las tiñas como las sarna pueden ser contagiosas entre gatos, pero de la que te voy a hablar ahora, no. Se trata de las alergias. La alergia también puede producir calvas, porque la irritación de la piel, producida por cualquier sustancia externa al cuerpo de tu gato, como por ejemplo el polen, los alimentos o la picadura de otros insectos, como las pulgas. En este caso, lo que ocurre es que la piel se inflama muchísimo y le pica a tu gato, por lo tanto es él el que se arranca el pelo. No es que se le caiga el pelo porque le está afectando un hongo o porque haya un bichito que se esté comiendo la piel. Es tu propio gato el que con el rascado tan intenso se está arrancando el pelo. Las alergias dependen de cómo funciona el sistema inmunitario de tu gato frente a todos esos agentes que te acabo de decir. Por este motivo, esta enfermedad solamente le va a afectar a él y no a otros gatos de tu casa. Vas a sospechar que tu gato padece una alergia porque también hay otras cosas en su cuerpo que no funcionan adecuadamente, como que a veces padezca conjuntivitis o que también sea propenso a padecer otitis o que de vez en cuando te echa algunas cacas un poquito más sueltas. Si la causa de que tu gato esté perdiendo pelo es una alergia, puede ser que muchas veces te veas frustrada o frustrado. Es muy probable que tenga momentos en los que se encuentre mejor y momentos en los que recaiga. Evidentemente esto es porque tú no puedes controlar todas las posibles causas a las que tu gato es alérgico. Lo más importante es que si tú ves que tu gato está teniendo una recaída, que otra vez empieza a rascarse un montón la piel, lo lleves cuanto antes al veterinario para evitar que él mismo se haga heridas y se llegue a hacer calvas. Y nos falta una de las posibles causas más frecuentes de calvas. José, ¿tú sabes cuál es? Pues lo pensado que eres era el estrés. ¡Correcto, el estrés! Como bien sabes, el estrés afecta a muchísimos aspectos de la salud de tu gato. Nosotros ya te hemos contado en un vídeo más o menos a qué puede afectar el estrés de tu gato. Pero una cosa que quizás no recalque mucho es que también puede afectar a su piel. Puede hacer que se le caiga mucho más el pelo y que incluso al tener un sistema inmunitario un poquito debilitado por el propio estrés, otras enfermedades como las que te acabo de contar se le puedan asentar encima de la piel y llegar a producirle una calva. Y ahora también está la pregunta del millón, que es la que me hacéis todos en la consulta. Cuando yo te digo, por ejemplo, ¿tu gato tiene tiña? ¡Ay, Dios mío, tiña, pero tiña! Pero si eso es de guarro, ¿cómo se ha contagiado mi gato de tiña? O tu gato tiene ácaros. ¡Ay, esas arañas, ¿dónde están? ¿Están en mi casa? ¿Dónde viven? ¿Por qué están encima de mi gato? Todo el mundo queremos saber cuáles son las posibles causas de las enfermedades de tu gato. Y la respuesta es muy sencilla. Estas causas ya viven en tu gato. Aunque tu gato esté perfectamente sano, en su piel hay bacterias, en su piel hay hongos y en su piel hay pequeños ácaros que están comiendo. Lo que pasa es que su sistema inmunitario mantiene un equilibrio con estos agentes que le están haciendo, entre comillas, daño. Normalmente el sistema inmunitario de tu gato lo que hace es ganar la batalla a todos estos pequeños bichitos que viven encima de su piel. Pero puede ser que llegado a algún punto ese equilibrio se rompa y los bichitos empiecen a ganarle la batalla al sistema inmunitario. Y es en ese momento en el que se manifiesta la enfermedad. Por ejemplo, apareciendo ya la calvita típica de la tiña, que es muy típica de momentos en los que los gatos están estresados y tienen el sistema inmunitario un poco más bajo. O también cuando aparecen las calvas de la alergia, que es muy típico cuando cambia el tiempo y el sistema inmunitario está un poco revolucionado. Así que no busques los orígenes en causas extraterrestres que hayan venido de fuera de tu casa, sino que tu propio gato tiene encima de su piel la clave. Por lo tanto, si tú quieres ayudar a tu gato a que su piel esté sana, tienes que vigilar el nivel de estrés, intentando minimizarlo lo máximo posible. Y además también mantenerlo con una alimentación sana, rica y equilibrada, rica en ácidos grasos omega 3, que es lo que le dan a la piel bastante salud. Y mantener a tu gato limpio y aseado y libre de parásitos. Vamos, lo que dices siempre. Sí, son las típicas recomendaciones que hace un veterinario. Como ves, las causas de que tu gato padezca una calva son muy variadas. ¿A ti te han quedado claras, José? La verdad es que son todas un poco iguales para mí. Porque con el vídeo este yo no estoy pretendiendo que tú te dediques a diagnosticar qué es lo que tiene tu gato, sino a que pienses un poquito cuáles son las posibles causas y que lo acabes llevando al veterinario, donde se le harán las pruebas para saber cuál es el origen de la calva. Porque tiene que tener un tratamiento que sea específico para la causa que le está produciendo la calva. Bueno, y no sé si te habías planteado tú lo que podría suponer una calva para tu gato. Pero son un poquito delicaditos y hay veces que le pasan este tipo de cosas, pero hay que quererlos como son, como a mí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con todo el mundo. Recuerda que puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque nosotros queremos ver cómo crecen nuestros suscriptores como champiñones. Y si quieres, le puedes dar a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora vamos con la pregunta de la semana. Fernando González nos comentaba en el vídeo sobre la epilepsia, en el que grabamos con Nika, si podía ser que un collar antipulgas le diera convulsiones a su perrita. Pues la verdad que sí, puede ser. Aunque a ti te pueda parecer que esto no está relacionado o no tiene mucho sentido, los collares antipulgas y las pipetas que se le ponen a los perros también son medicamentos. Por lo tanto, también se pueden llegar a intoxicar porque le pongas más cantidad de la cuenta o uses un collar que no sea apropiado para su tamaño o su peso. Por eso en las cajas de los collares antipulgas pone hasta qué kilos cubre frente al efecto de las pulgas y las carrapatas. Y no debes usar los collares de perros grandes en perros pequeños solamente porque los cortas por la mitad y así te ahorras un poco de dinero. Espero haber respondido a tu pregunta, Fernando. Y si tú quieres que tu pregunta salga en esta sección, pues sigue dejando por ahí comentarios que nosotros los leemos todos. Y aquellos que nos impactan más, pues tienen más probabilidades de salir aquí. Hasta la semana que viene. Y que conste que a mí también me preocupa quedarme calvo. Toquemos madera.